También se está preparando para el inicio de los torneos, en el ascenso, en la primera, en el fútbol femenino, en las categorías infantos juveniles. La Liga Regional de Fútbol, que recuerdan ustedes, sobre el final del año pasado, tuvo nuevas autoridades, han asumido nuevas autoridades. Ayer en conferencia de prensa se presentaron de manera formal algunos de los equipos de trabajo y también hay algunas confirmaciones respecto a cómo serán los torneos. Dialogamos con el flamante presidente de la institución que esto nos decía. Presentaron a las personas que van a estar trabajando en distintos departamentos, que no van a ser los últimos porque pensamos sumar algunas cosas más. Se está trabajando en eso, pero bueno, por lo pronto arrancamos con la parte jurídica, donde va a estar Martín Aspina, que va a estar dedicado no solamente al asesoramiento de los temas propios de la Liga, sino también que va a estar a disposición de los clubes para los diferentes problemas que puedan tener en la parte legal, ya sea de pases, préstamos, contratos. Él va a estar a disposición para hacerle un soporte tanto a los clubes como a los mismos abogados que manejan los clubes, tengan a alguien a quien recurrir. Un tiempo y hoy para ya que los conozcan y ya poder pertener a esa relación y que no haya un bache de información como se puede haber producido en los primeros meses de la gestión. Yo creo que es el compromiso nuestro y esperemos que empiece el engranaje este a funcionar para que la información esté disponible para todos. Ese bache que se originó en los primeros meses que ustedes estuvieron al frente de la Liga, ¿fue por una cuestión de falta de información de ustedes de cómo se van a ir manejando o de los medios que no sabían a dónde acudir? Parte puede haber sido eso, parte que nosotros empezamos a focalizar en algunos aspectos y hasta que fuimos acomodando, medio que fue quedando relegado, por eso se empezó hace un tiempito a decir, bueno, tenemos que ver cómo manejamos esto, porque la información que tenía la nota que nos podía hacer algún integrante del comité salía de ahí. Entonces, bueno, empezamos por mejorar la red y contratar a esta gente para que se encargue toda la difusión y esperar que no vuelva a pasar. Lo de por ahí es que no tener la información tan disponible como lo necesitan los medios. Por otra parte, se ha confirmado que en el mes de marzo van a comenzar los torneos y ya hay un boceto, formato de lo que tiene que ver con los distintos torneos. En la primera se va a jugar de manera igual al año anterior, en tanto que donde habrá algunos cambios será en el fútbol del ascenso de la Liga Regional. Seguimos ahora con más noticias en esta edición de Telediario Almedia.